El Edeonce Nacional y el Inta Concepción del Uruguay presentan Intarradio Entre Ríos Contenidos radiofónicos vinculados a la ruralidad Sus procesos, sujetos y problemáticas Intarradio Entre Ríos Ciencia, tecnología e investigación Intarradio Entre Ríos En el Edeonce con la conducción de Gustavo Contenti Bienvenidos Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Intarradio Entre Ríos A este espacio en el cual resumimos las informaciones más destacadas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en la provincia Esta semana le vamos a comentar sobre la visita de escuelas de establecimientos primarios y secundarios al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y del 25 al 28 en Concepción del Uruguay Esto ya se realizó en la capital provincial Este año no se hizo en Concordia pero del 25 al 28 de septiembre los establecimientos de nivel primario y secundario estarán llegando a la Estación Experimental de Concepción del Uruguay Aquí van a recorrer todos los departamentos van a ser atendidos, esperados por los técnicos que le van a explicar y le van a comentar cada una de las actividades de investigación que se realizan en esta experimental Esa es una de las noticias Luego le vamos a ir contando en el desarrollo de estos 30 minutos que tenemos las noticias más importantes de Concordia y de Paraná Este año nos estamos organizando para la última semana de septiembre que es desde el 25 al 28 de septiembre Tenemos cuatro días cargaditos La verdad es que al ser el segundo año estamos, ya cubrimos los cupos te diría en una semana, en unas dos semanas ya no teníamos cupos para venir Así que la verdad es que súper contentos de la convocatoria y de que quieran seguir conociendo lo que hacemos acá dentro de INTA El año pasado fue un año exitoso en este sentido porque sirvió para que mucha gente muchas escuelas, muchos chicos conocieran lo que se hace en INTA que muchas veces muchos se sorprendieron porque no tenían mucha idea de cómo se trabajaba y sobre qué se trabajaba Los números del año pasado El año pasado nos visitaron alrededor de 27 establecimientos educativos la gran mayoría de la zona de los alrededores y de algunos departamentos próximos y este año nos están visitando más de 30 establecimientos educativos tenemos un día menos esa semana y la verdad es que colmamos las expectativas porque nos van a visitar desde Federal Islas de Libicui, Gualeguaychú, San Salvador Rosario del Tala y de la misma Concepción del Uruguay así que nos estamos expandiendo un poquito más ¿Y aproximadamente cantidad de chicos en esos cuatro días? Y en esos cuatro días vamos a recibir alrededor de mil estudiantes Un día menos porque el viernes 29 El viernes 29 es feriado por el patrono de la provincia ¿Ya están cerradas las inscripciones? Sí, ya cerramos las inscripciones salvo que quieran estar como suplentes en caso de que se baje alguna escuela pero te diría que ya estábamos casi súper confirmados Mariana, ¿cómo se va a organizar esa semana? ¿O cómo se organiza un día, mejor dicho? Creo que la pregunta tiene dos partes Por un lado, ¿cómo se organiza un día de visitas? ¿De qué horas a qué hora? ¿Y qué circuito que conocen? Y bueno, ¿y por otro lado se divide entre primarias y secundarias? Sí, tenemos el mismo sistema del año pasado Vamos a dedicar dos días el 25 y el 26 de septiembre para escuelas primarias y el 27 y 28 de septiembre para escuelas secundarias y agrotécnicas La idea es recibir a todas las instituciones alrededor de las 8.30 de la mañana nuestra experimental para que se conozcan con el guía que los va a estar acompañando y ver un video institucional y recorrer las 8 postas que tenemos previstas para este año Este año tenemos 8 postas que son primero la unidad de investigación avícola con todo lo que ellos investigan y el trabajo en laboratorio que están realizando además de comentar también algo de avicultura Este año no vamos a tener el módulo de incubación del programa Pro Huerta porque como todos saben estábamos bajo la influenza aviar entonces estamos tratando de que no haya ningún tipo de contagio ni contacto ni nada que pueda perjudicar el plantel que tenemos en la experimental Así que este año vamos a obviar esa parte pero vamos a tener uno nuevo que es bovinos que el año pasado no lo tuvimos así que vamos a tener uno que se complementa entre forrajes y bovinos después vamos a tener el módulo vino después vamos a tener fitopatología entomología vamos a tener el invernadero de arroz con la parte de arroz también de manejo genético y la parte de cultivos ¿Recomendación para los chicos que nos van a visitar? Recomendación bueno va a ser calor supuestamente vamos a ver no sabemos todavía cómo va a estar esa semana con el tiempo esperemos que nos acompañe Recomendación venir con calzado cómodo con ganas de escuchar con muchas preguntas hemos tenido unos encuentros con los docentes que nos van a acompañar previos ya que queremos que ellos vengan preparados y que vengan sabiendo lo que van a ver y además que vengan curiosos que vengan con ganas de preguntar porque es lo que más nos gusta que nos pregunten que por ahí se interesen en lo que trabajamos acá en la experimental y en lo que los profesionales dedican su tiempo y que el INTA por ahí más que nada la estación experimental de concepción es abra sus puertas y abra sus puertas a los estudiantes a los jóvenes a los chicos para que conozcan todo lo que hacemos acá que no es poco Recién decía que bueno esperamos que esperamos que nos acompañe el tiempo ¿qué pasa si llueve? no se suspende no se suspende por ahora si llueve a no ser que sea una lluvia súper torrencial con graniz un tormentón pero si no si garúa poco o sea llueve está feo pero se hace igual vamos a dar las recomendaciones a los docentes de que por ahí vengan con otro tipo de ropa ¿no? pero no se va a suspender y vamos a tener todos nosotros por lo menos todo acomodado los esperamos del 25 al 28 de septiembre acá en la experimental Inta Concepción del Uruguay Somos Radio Somos Inta La radio fue es y seguirá siendo un medio de comunicación fundamental para nuestra tarea porque la radio potencia voces replica conocimientos promueve encuentros y democratiza la palabra Seguimos sumando sonidos desde y para la ruralidad Somos radio Somos Inta Somos Inta Esto es Por la Huella Espacio de noticias novedades y temas de actualidad del Inta Paraná para toda la región Desde la agencia de extensión rural del Inta Victoria se llevan adelante permanentemente acciones de capacitación dirigidas a estudiantes y docentes de la zona acompañando en la formulación de proyectos a través de charlas en diversos temas como huerta reciclado arbolado público cambio climático y otras acciones hablamos con Raúl Brasesco jefe de la agencia de extensión rural del Inta en Victoria quien nos cuenta más sobre estas interesantes actividades de capacitación junto a la comunidad educativa del departamento Victoria El Inta El Inta trabaja permanentemente durante todo el año con el sistema educativo local con las distintas audiencias los distintos niveles educativos en general ya que tenemos permanentes demandas sobre todo cuando tienen que armarse proyectos para las distintas terias de las escuelas tanto primarias como secundarias incluso en los institutos terciarios también presentes y de esa manera entre los dos profesionales que tiene la agencia de Inta Victoria nos dividimos en las tareas de apoyo a esos trabajos con las instituciones educativas a través de charlas y generalmente nos invitan a las escuelas primarias al preescolar también sobre todo con temas referidos al tema de huertas temas de reciclado temas de arbolado público también hacemos tareas con las actividades profesionalizantes de los distintos secundarios agrarios que tenemos en el departamento con las escuelas del sector rural donde también asisten al Inta a conocer el Inta a saber cómo es el sistema productivo agro-bioindustrial de Entre Riano donde nosotros les damos charlas a los alumnos para que sepan dentro de qué contexto productivo están ejerciendo su aprendizaje y eventualmente van a hacer sus trabajos digamos y sobre todo está caracterizado por ser actividades emergentes que continuamente a pesar de que uno planifica al principio del año la mayoría diría que un 80% de las actividades son emergentes van saliendo a lo largo del transcurrir de los meses y la medida que transcurren las actividades escolares y en función también de la actualidad por ejemplo a través de eventos por ejemplo climáticos siempre hay consultas para que les expliquemos a los alumnos qué es qué pasa con el clima cómo podemos ayudar a mitigar crear conciencia en eso seguimos andando por la huella el cultivo de girasol como alternativa al maíz de primera presenta la ventaja de anticipar las labores de siembra y cosecha con anterioridad posibilitando hacer un uso más intensivo de la maquinaria en Entre Ríos la siembra con girasol en el ciclo agrícola 2022-2023 creció un 57% en relación con el ciclo agrícola anterior y fue la más alta de los últimos 12 años Enrique Ver de la Agencia de Extensión Rural Crespo nos cuenta los resultados de un ensayo para evaluar el rendimiento de los híbridos disponibles en el mercado en contribución al conocimiento del manejo del cultivo de girasol debido a la escasa información local evidenciado por la demanda de productores de la región se llevó adelante un ensayo a campo con manejo de productor para evaluar el rendimiento de los híbridos disponibles en el mercado El cultivo de girasol es complementario al maíz de primera que presenta la ventaja de anticipar las labores de siembra y cosecha posibilitando hacer un uso más intensivo de la maquinaria por otro lado la inclusión de otra especie de verano en la rotación permite diversificar el riesgo por factores climáticos extremos tendiendo a un balance más equilibrado de nutrientes a la conservación de la productividad de los suelos transformando a la rotación en una opción superadora en términos económicos ambientales y sociales según datos de la bolsa de cereales de Entre Ríos la superficie de siembra con girasol fue alrededor de 16.000 hectáreas siendo esta la más alta de los últimos 12 años del total sembrado aproximadamente el 70% estuvo localizado en los departamentos de Federal Feliciano Villaguay y La Paz con rendimiento provincial promedio de 1920 kilos por hectárea y valores mínimos de 400 y máximos cercanos a los 3000 kilos por hectárea en base a los resultados obtenidos se puede decir que el rendimiento es el parámetro más importante a la hora de seleccionar el híbrido a sembrar en tanto que el contenido de materia grasa solo produce pequeños reacomodamientos en el ordenamiento productivo por lo tanto es necesario contar con información local sobre el comportamiento de híbridos ajustes de ciclos densidades y fertilización para las condiciones locales de ambiente este trabajo procura hacer un aporte para una mejor toma de decisión tanto de productores como técnicos de la región si querés saber más de este y otros temas buscanos en las redes como arroba intaparaná en programas anteriores hemos anticipado que se aproxima la 37ª jornada forestal de Entre Ríos se va a realizar en la modalidad presencial en Concordia el jueves 28 de septiembre a partir a partir de las 9 horas pero más detalles sobre esta actividad y un concepto mucho más amplio sobre la forestación sobre la producción forestal en la provincia nos brinda María García una de las organizadoras de este evento de la Estación Experimental Agropecuaria de Concordia Este año las jornadas forestales de Entre Ríos se han planificado en un formato de seminario por la mañana y salida a campo por la tarde la idea es poder concentrar en un solo día de manera que la gente que se tiene que trasladar tenga menos gastos pueda aprovechar el día completo entonces pensamos que podía ser una buena idea este formato en esta ocasión para eso nos concentramos en algunos temas puntuales en los que hemos convocado a expertos que nos permitan conocer desde distintas miradas sobre todo temas tan actuales como es los mercados de carbono a nivel internacional y nacional y estos expertos nos van a dar un contexto de cuál es la situación de los mercados de carbono y también cuál es la experiencia del sector privado en implementar proyectos forestales para fijación de carbono este tema por un lado y por el otro en el panel también del seminario de la mañana se van a presentar tecnologías para gestión integral de la producción forestal y en este sentido qué es lo nuevo cómo se puede aprovechar y cómo se puede aplicar como herramientas para la toma de decisiones y la planificación de la producción forestal en nuestra región para terminar en lo que es la temática por la tarde se va a presentar información integral de plantaciones clonales es decir desde lo que es la selección y la producción de materiales mejorados de eucalipto hasta su manejo y la obtención de productos para distintos destinos industriales perfecto esa va a ser entonces la programación de la jornada en este 2023 que difiere del año anterior vos me decías que se ha cambiado un poco la rutina el año anterior era en dos días en dos partes puede ser claro tradicionalmente se hacían dos días nosotros adaptándonos al contexto y la situación que cada vez se hace más difícil moverse no solamente por lo que cuesta hoy en día sino también porque es dejar en esta época a lo mejor un día de trabajo que es una época en donde se está plantando y hay que estar en el campo y supervisar y aprovechar cuando se puede cuando no está lloviendo cuando dan las condiciones entonces dijimos bueno para pueda participar la mayor cantidad de gente interesada del sector y para los que vienen de fuera nos puedan acompañar lo concentramos en un solo día si hacemos un balance de cómo está hoy la forestación se mantiene más o menos las mismas cantidades de bosques se ha incrementado ha disminuido ¿cuál es la situación hoy en día? si miramos los registros que podemos ver de los inventarios forestales la tasa de forestación viene manteniéndose más o menos estable tiene variaciones entre años pero a lo que está apuntando el sector ahora es a poder tener un diálogo más integral entre la producción primaria es decir los que proveen de madera los cerraderos y las industrias que demandan esa madera sobre todo porque van cambiando también las oportunidades de mercado y se van presentando desafíos de cómo cubrir esas demandas y cómo también generar nuevos productos que permitan mejorar el valor de los productos que se comercializan los que se elaboran en los cerraderos y la instalación de remanufacturas en varios cerraderos viene traccionando a la producción primaria para generar la materia prima que necesita la industria para elaborar esos productos y esto viene siendo un punto de encuentro para llegar a acuerdos en el sector que bajo el contexto de incertidumbre a veces complican porque requieren hacerse intervenciones durante el tiempo de cultivo de las plantaciones que son de largo plazo y eso todavía genera un poco de duda en los productores que tienen que invertir más en esas forestaciones para lograr los productos que se están demandando cuando hay un contexto en el que no se sabe qué precio va a tener la madera y si va a estar suficientemente diferenciado por productos de mayor calidad ¿Ha ido variando el mercado? Es decir todo el volumen de producción ¿a dónde va principalmente? ¿Cuáles son las diferentes opciones alternativas? Sí en general en nuestra provincia que se consume prácticamente toda la madera que se genera incluso algunas industrias compran de otros lugares principalmente corrientes principalmente el 90% de la madera es para madera cerrada de bajo valor es decir madera verde sin secado sin reprocesamiento esto esto está absorbido por pequeños aserraderos que producen madera de embalaje madera de obra y la diferencia ese otro 10% corresponde a industrias que han invertido en mejorar sus líneas de elaboración de madera y que han podido instalar secaderos y plantas de remanufactura en donde a partir de madera seca por un lado se clasifica y se puede vender a mercados más exigentes como Buenos Aires como madera libre de nudos y madera seca para elaborar principalmente productos de alto valor como aberturas muebles paneles visuales y pisos también y en el caso de los que no hacen ese reprocesamiento de la madera principalmente absorben toda la producción que se genera en la zona y lo que está ocurriendo es que hay una demanda mayor de madera de mayor diámetro y con intervenciones como la poda que mejora la calidad y eso no está siendo cubierto ahora esa necesidad no está siendo cubierta por los montes que existen en la actualidad ¿las variedades que se producen en la provincia cuáles son las principales? la principal especie que se cultiva en nuestra provincia es eucaliptus grandis esta especie tiene también algunos clones que se han ido evaluando e inscribiendo para su producción a nivel comercial desde los estudios de INTA pero estos clones hay que tener en cuenta que no son aptos para cualquier ubicación geográfica tienen sus características de crecimiento diferencial principalmente los clones de eucaliptus grandis puros o sea sin cruzas entre especies han sido desarrollados por algunas características deseables entonces han sido inscritos ya una vez evaluados y se están comercializando y por otro lado una línea de desarrollo de clones interespecíficos es decir eucaliptus grandis con otras especies de eucaliptus buscando otras propiedades principalmente que sean más resistentes a las heladas que es un problema grave en la zona y también que aguanten ciertas condiciones de factores limitantes principalmente en el suelo por ejemplo en lugares donde permanentemente hay agua encharcada o alguna otra condición que dificulte un desarrollo óptimo para la especie pura sea de semillo de clon que es eucaliptus grandis para estas condiciones han sido desarrollados estos materiales alternativos entonces hay que tener en cuenta para cada caso cuál es el material que mejor va a responder que mejor se va a desarrollar y que mejor producción va a lograr alcanzar esa forestación solamente quería volver al principio cuando me mencionabas de mercado de carbono y fijación de carbono en árboles en forestación profundizar un poquito o ampliar un poquito sobre eso pero para el público en general de qué se trata bien bueno ustedes sabrán que a partir de las emisiones de dióxido de carbono que es uno de los principales gases que produce el calentamiento global a través del efecto de invernadero se generan a través de industrias principalmente por el uso de combustibles fósiles y también por algunas actividades productivas rurales como es la producción de carne pero todo esto tiene propuestas de reducir o mitigar las emisiones por distintas industrias y para ello uno de los mecanismos que se propone a nivel internacional es la fijación de carbono de ese carbono que se generó y se emitió a la atmósfera volverlo a captar y dejarlo fijo en sistemas verdes sería a través de los árboles o de otro sistema los árboles son muy eficientes porque además tienen durante mucho tiempo concentrado en su biomasa es decir en el tronco las ramas las raíces ese carbono porque bueno es el mecanismo por el que los árboles capturan dióxido de carbono y agua y lo transforman en materia verde entonces esa captura queda durante muchos años y asegura de alguna manera esa reducción del carbono que está presente en la atmósfera que está causando el dióxido de carbono está causando ese efecto de invernadero y para compensar uno de los mecanismos es plantar árboles y dejarlos durante un determinado tiempo y para eso hay distintas empresas que certifican que controlan que eso se cumpla y termina siendo un negocio sobre todo para inversores que tienen alguna actividad que produce emisiones y que quieren de alguna manera compensar eso porque es una obligación en cada país y un objetivo de reducir ese dióxido de carbono y otros gases en un plazo determinado Con este repaso por las actividades del INTA en la provincia de Entre Ríos concluimos esta edición del día de hoy programa 146 te recordamos entonces del 25 al 28 de septiembre el INTA Concepción del Uruguay recibirá las visitas de los establecimientos educativos aquí en la Estación Experimental Muchas gracias que tengan una muy buena semana La próxima semana nos volvemos a encontrar en INTA Radio Entre Ríos El programa del INTA en el aire nacional DLT11 AM 1560 1560 DLT11 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 Gracias.